Hola, muy buenas gente, bienvenidos a mi canal y vamos a seguir donde lo habíamos dejado, que habíamos hecho lo del puzzle ese de la puta agua esta, la lo hicimos, nos dio eso, no se para que vale Bueno, vamos a ver que hubiese por aquí, investigar bien todo Aquí camas, pues a ver que pasa No me lo dejas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te tengo que traer? ¿Te tengo que traer algo? Vale, una nota, vale, me quedan dos, por lo que veo Me quedan, a ver, esto no lo he encontrado, ah no, me quedan tres Vamos a ver, cuaderno, chapa, no lo he encontrado, vale, me quedan dos Un dinero, un garrón, vale Pues vean, así que por aquí, a ver que más hubiese Vale, hasta aquí No se para que me vale eso, la verdad Este no ha dado, eso no ha dado Tengo que conseguir aquello para romper eso, vale Pues a ver A ver, es un trozo de carne, pa' que tal Vale, a ver, aquí está Necesitas la pipa esa Ya Y la carne pa' allá arriba Y esto, lo otro, a ver Vale Y aquí está esto Y te lo voy a dar para ti A ver A ver Vale Vale Y eso pa' que es No se pa' que es Pero no puedo hacer nada Vale, a ver Vale, yo creo que por aquí esto no es pa' nada Pero bueno A ver, esto era Ah, vale, vale, ahí está Tómalo Dame cosas Ah, vale 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 Venga Muy bien Eso era lo suyo Y ahora que Y ahora que Y ahora nada No, 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 no Vale, a ver Qué más 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 Vale Vale Voy a dejar hacer nada Tira pa' allá Por aquí tampoco Este es el del agua Nada, ya lo viste Esto nada Nada, nada, nada Vale, pero aquí que ¿Cómo tendréis que dar, joder? Tengo que conseguir eso Ah, vale Vale, vale, vale Pues venga, afuera Nada, porque me hacía falta esto, joder Venga Pues ya con esto Voy a ir por la carne Todas esas cosas Vale, por aquí no, por aquí Vale, a ver, aquí estás Toma Vale, ya me queda Un objeto solo Vale Espera, espera, espera Vale, ya te lo voy a dar Pa ti, perrino Oye, qué tíbe Hay púlga Púlga esto Y coge esto Anda ¿Qué me dice? Ah, por la noche Es cuando tienes que hacer eso Vale Pero espérate Ahora ahí tampoco puedo Porque me coge Pero aquí tampoco Tampoco Vale Vale Ahora vamos Vamos, vamos, vamos Y encima te pillan Tío, a mí no me jodas Agustio 1914 Que fue cuando empezó Cuando Este es Freddy Cuando se casó Freddy No está muerto No está muerto No sé A ver, a ver Vamos, que no Tiene Vale Se la mataron a la mujer Los alemanes Y ahora vas por ellos Pero Pero echando a estos Y este no está muerto No está muerto Freddy Y el perro tampoco Joder Claro, hostia Me parecía a mí Joder Vamos, sácalo de ahí Sácalo de ahí Vamos, Freddy Buen perro Y el padre Y el padre tampoco Tiene que estar muerto Joder No va a estar muerto Se ve Ahora no está el padre Vale Vale Me gustas Vale Vale Tío, pero Me jode Vale Vale La fuerte No podían estar muertos Estos dos Joder Hostia No me jodas A ver Si para allí no Y ahora qué A ver Vale Cositas Vehículos blindados Hostia Que movidas Y Tierra de nadie Mal Vale Más información en Apocalipsis Bueno Y a ver esto Niternas Y cositas más Cuatro cositas Vale Pues a ver Eso está abierto ¿Tú qué dices? ¿Tú no dices nada? Hacen falta Otro tornillo Para salir de ahí ¿No? Bueno, pues ahora voy por ahí Vale Otras movidas Y que A ver Es por otro momento Vamos a ver Que había que hacer eso Estaba bueno Estaba claro También Pero Que horror Vale Me atrolla Es que Me atrolla Aquí Me atrolla Vale Vale ¿Qué? ¿El perro qué? Ahora El perro viene detrás De para atrás No puedo salir No puedo salir ¿No? Vale Pues Perdón Adelante Vale ¿Qué dices? No sé ¿Qué has dicho? Pero bueno A ver Entrar Ya no puedo Entrar Por ahí Seguramente No sé No sé ¿Qué hacer aquí? Pero lo vamos a averiguar Ahora mismo Vale Vale No sé No sé ¿Qué hay que hacer? Aquí hay otra cosita Que ya la había visto Venga Me queda un objeto Y ya me desprecupo De los objetos Y voy a lo que voy A ver Es aquí No me dejes entrar No me dejes entrar Vamos A ver ¿Qué hay aquí? Uff 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 Vamos a ver No hace falta Hacer una pieza ahí Rara ¿No? Una pieza Rara A ver Pues Vamos a girar Un poco Este Vale Eso ahí Sí No, no Así es Ah, no Así es lo que sale Ahora mismo ¿No? Vale Ah, sí Y así es Lo que es ¿No? Eso es lo que hay que hacer Vale Ya estoy Vale Vale Esto sí Vale Sí, sí Vale Vamos a ver Vamos a ver Hazlo Hazlo Ahí estamos Toma Y ahora Un rombo Un rombo Joder Hijo Sí, pues un rombo A ver cómo hacemos Un rombo Chaval Vale Así Y así Y así Y así Y así Y así No sé yo si Deberá Creo que sí No Sí señor Vale Vamos para allá Vale Y ahora hay que ponerlo en dónde Bueno, tú has entrado Pero Ahora vamos a ponerlo por aquí A ver Eh Pero hay que ponerlo Ah, no, espera Espera Que está el perro aquí Para darlo A ver Vale Vale Me falta un objeto Este tío Que Me ha ido a coger Vamos a ver Un pack A ver Si no Seguirá De ser A ver Si no Seguirá Si no Debajo A ver Si Eh Espera A ver Vamos a ver Esto es algo Eso A ver A ver Aquí tampoco ¡Vamos! Vale, 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 reventando aquí otra vez, ¿sí? ¡Vamos! 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 ¡Arriba aquí! ¡Vamos! 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 Bueno, pues esto ya está. A ver. No, 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 que hay ahí... Hay ahí chismas, tío. Ah, que espera, que lo puedo tirar yo a esto seguramente. Vale, 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 vale. Claro, joder, es que tendría que... Vamos, para abajo. No sé, no, 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 no. Vamos. Cuidado de la coña que muere, tío. Vale, a ver, vamos a hacerlo así. Otra, otra, por acaso. Vale, sube para arriba. No, estoy para allá. Aunque igual, espera. Igual te daba a ti, pero coge una y ahora vete para acá. Vale. Ya tenemos dos. ¿Qué puede pasar? Vale, ya lo cogiste. Ya lo cojo otra vez eso. Vale. Va aquí. Vale. Voy a meterlo por aquí. Vale. Vale. Ahora hay que cambiar la movida. Mmm... Espera. Coge otra de estas, pues a ver eso. A ver qué injusto de estas. No puedo, vale. Venga, vamos. Ahora sí, ¿no? Eh... Es que no, no, no. No puedo yo hacer aquí esto, ¿eh? Vale, vale. ¿Cómo se puede hacer esto? Vale. A ver, ve... ¿Dónde está ahora? Ah, está en el medio, seguramente. ¿No? Vale. ¿Entonces cómo puedo hacer? No sé cómo se puede hacer aquí, eh. Hombre... Mierda. Vamos. Joder. Ven, a ver. Ya decía yo que tenía que ser así, joder, es que si no... Vamos a ver. Ahí, y venga, vamos. A ver si, chaval, ahora sí. Pero espera, coge otra. Otra, y tú coge otra, y tú coge otra. Por acaso, vamos. Y tú ahora, ven para acá. Y, venga, sí, vamos, coge otra. Ya sé lo que tengo que hacer. Venga, vamos. Bueno, vamos. Ahí estamos. Vamos. Y... Vale. Vale. Bien, vamos. Estoy salvando a todos, eh. No me jodáis ahora. Todos estoy salvando. Vale. 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 A ver, espera, a ver por aquí... No hay nada, ¿no? A ver. Espera un momento. No hay nada. Pero... No hay nada. Vale. No hay nada. Vale. No hay nada. Este te va a salvar, joder. Ah, no lo veo ahora. ¿El perro o qué? O sea, el perro Canario Pues, vale, venga Vamos a dejarlo aquí Venga, aquí lo vamos a dejar Así ya sigo después por aquí Y nada Muchas gracias por ver el vídeo Por ver la serie, por comentar Suscribiros Y nada, nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego